Esta mañana conversamos con el electo alcalde de Beñoñoa, Sebastián Sichel. ¿Qué tal, Sebastián? Bien, mucho gusto. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Tantas entrevistas que no hablábamos que conversamos anoche en la entrevista Prime, de Meganoticia. Así, así supo. Oye, pero mira, ¿qué comiste anoche? Claro, ¿qué hicieron después de conversar? A ver, cuéntenme. Oye, no, confésemos algo. Los dos estábamos tan cansados por cómo fue esta fiesta de semana que no sé si hablábamos o dormíamos, pero tratábamos de hacer una entrevista en serio ayer. Oye, pero fue interesante conversa. Aquí vamos a tratar de replicar parte de ese diálogo y conversar de otras cosas también. Sí. Sebastián, déjame hacerte una pregunta un poquitito más política para partir, porque tú fuiste candidato presidencial antes, ¿verdad? Y claro, como en la conversación con Juan Manuel lo hablaron anoche, este es tu primer triunfo con el resultado de cargo. Obtienes un cargo a partir del triunfo porque ganaste en su momento la primaria, pero llegó hasta ahí finalmente. ¿Qué lectura hace Sebastián Sichel desde esa posición, ¿verdad? Con la trayectoria y con los cargos a los que postulaste antes, además con tu récord político de haber pasado por la democracia cristiana, luego también de haber apoyado a Andrés Velado, con toda la trayectoria. ¿Cómo interpretas el resultado? ¿Como un rebalanceo de fuerzas? ¿Como un predictor del triunfo de la oposición en la próxima elección presidencial? ¿Como un mensaje al gobierno? ¿Cómo lo interpreta en lo específico? Primero, que soy porfiado como un hula. No, que yo siempre he creído que hay una alternativa de centro, en este caso en la alianza con la centro-derecha. Y ojalá con sectores centro-izquierda que tiene que ser el eje de la política chilena y mi trayectoria política tiene que ver con esa persistencia porfiada. En el fondo debe creer que... Tú recordaste lo que hice con Velasco en su minuto con la DC cuando yo traté de tirar o de ayudar a que la coalición que se estaba yendo con el Partido Comunista no se fuera y se mantuviera en el centro y sigo creyendo lo mismo. Y si bien no he obtenido cargo, los resultados electorales no han sido malos. Gané una primaria frente a la BIM y otros personajes con esta estrategia. Gané hoy día una comuna que se identificaba con el Frente Amplio insistiendo en este punto. Y en este caso, además, lo personal tiene una dimensión de ejecución. Quiero poder después gestar un municipio que demuestre que el encuentro, que la posibilidad de integrar posiciones, que la gestión pública, que tiene la capacidad de entender que el de al frente no es un adversario, sino que encuentra cómo hacer mejor las cosas eficientes. Y a la pregunta más política, la experiencia es distinta. Obvio, cuando uno es ministro o presenta un banco, etcétera, tiene que muchas veces seguir las instrucciones en el fondo de un presidente o la estrategia de una coalición en este caso. Lo que quiero también es mostrar que esta gestión que tiene el eje en el centro sí puede construir una mejor alternativa de gobernabilidad para una comuna como Ñuñoa, en que hay esta diversidad que para mí es preciosa. Y por lo tanto, una nueva prueba de mi porfía, pero también de demostrar que yo creo que Chile en los polos no funciona y con nuestras ejes distintas sí puede funcionar y espero poder demostrarlo en Ñuñoa. Pero me estás respondiendo la pregunta desde ti, en el fondo. Y me imagino que hay otras consideraciones también que hacer y que son un poco más políticas y más mirando a nivel país. Y te insisto un poquitito, este resultado electoral, porque no solamente el triunfo Sebastián de Chile en Ñuñoa, es la recuperación de otras comunas, ¿verdad? Es un triunfo a nivel de concejales, también con números importantes a nivel de gobernaciones. Tenían una sola y ahora van a segunda vuelta y la posibilidad de tener por lo menos diez o eventualmente diez está ahí latente. ¿Eso a qué obedeces, Sebastián Sichel? Te lo replanteo. ¿A un reordenamiento? ¿A un reequilibrio? ¿A un castigo al gobierno? ¿A una opción evidente y manifiesta de ser gobierno para la próxima pasada? Está como la PSU, todas las anteriores. Sí, primero. Creo que hay un cambio de las fuerzas políticas y yo creo que la centro derecha entendió que en vez de andar persiguiéndose con republicanos, quien era más de derecha, entendió que el eje tenía que estar en la conversación de, primero, cómo gobernar bien y, segundo, defender lo propio, esta idea de la libertad con el orden y no simplemente andar compitiendo con el mundo de la derecha, quien era más de derecha. Lo segundo, creo que el liderazgo de Eli Matei demuestra algo que para mí es evidente cuando tú, además, vas a gobernar la comuna que está al lado de ella, que la gestión, la orientación, la capacidad de hacer las cosas, la gente lo premia. Y tercero, creo que hay un tremendo castigo del gobierno. Yo creo que acá hubo, los chilenos somos buenos para el prueba y error, hubo una prueba con el mundo del Frente Amplio en esta idea de una nueva generación que se presentaba como moralmente superior, que trataba de instalar esta idea de los sueños de la modernidad para la clase media en la gestión pública, que ha sido un fracaso estrepitoso. O sea, todo lo ha hecho mal, no solo ha gobernado mal, sino que las crisis que ha enfrentado las ha gestionado muy mal y además yo diría que no ha tenido la capacidad de hacer ningún cambio. Este gobierno va a pasar a la trascendencia como un gobierno bien mediocre porque no logró avanzar en ninguno de los cambios que prometió y por lo tanto hay una tremenda oportunidad, espero, para la centro-derecha y ojalá, invitando a otros sectores como Amarillo, Demócrata, y ojalá otros más de centro-izquierda para poner el eje de esta discusión con el herasgo del IMATI en otro lado y no andar peleando todo el día, insisto, con republicanos. Y esta elección además desbalanceó las fuerzas, demostró que esta estrategia era la que permitía ganarle este espacio, no sé si una hegemonía, pero este espacio cultural al mundo republicano y demostró que finalmente la estrategia de validar lo propio era más eficiente que andar peleando con republicanos. Yo fui candidato a presidencial y terminé manejando la micro solo, y lo saben, y probablemente fue porque cayeron incautos con esta promesa de que creyeron que iban a ganar con el modelo, no sé, Trump o Milley y se equivocaron profundamente y entendieron que el modelo Matei, mío u otros, era mucho más eficiente para poder ganar elecciones y eso se demostró en todos lados, con varios bordes, conmigo, con Jaime Belolio, con José Manuel Palacio, todo el lugar donde se ganó fue cuando se buscó gente moderada con capacidad de gestión y demostrar que efectivamente la pelea caerá, no si le ganabas a republicanos o al mundo de Kaiser, sino si le ganabas al frente amplio con una estrategia más eficiente de gobernabilidad de los municipios. Ahora, esa señal de moderación que en una dimensión importante manda el electorado, ¿cómo hay que ponerla sobre la mesa pensando ya, Sebastián Siche, en las elecciones que se vienen? No solamente la de gobernadores, que es una cuestión bien bipolar, ¿verdad? Donde la tendencia a la moderación es difícil, hay mucho matiz que no corre en una elección como esa, pero ya luego pensando también en la parlamentaria y en la presidencial. Lo primero es aprender que lo que, insisto, lo que tiene que hacer la centro derecha es dar garantía de gobernabilidad. Yo creo que la gente está chata de un gobierno que no haga gobernabilidad y esa garantía de gobernabilidad va a ser invitando a otros, no expulsando a otros. Y lo segundo, creo que lo más importante es mostrar gente probada. Si este gobierno algo mostró, es que la falta de experiencia no es lo que la gente anda buscando, no es solo juventud, sino mostrar gente que tiene capacidad de hacer la pega bien y por lo tanto, no solo el INMAD, yo creo que la construcción de los equipos programáticos, todo el contenido que viene tiene que ser desde el aprendizaje de lo que funciona y no simplemente de la promesa de los sueños que fue lo que hizo el frontemple. Ahora, en términos de gestión municipal, me imagino que es un ejercicio difícil por la trayectoria política de Sebastián Sichel, digamos, hay que hacer un reswicheo mental importante porque esto es aterrizar programas de gobierno a una cuestión local o gestión de ministro a una cuestión de carácter completamente local. ¿Cuáles son hoy día las prioridades para un alcalde electo en una comuna que tiene complejidades interesantes también en Uñoa, ¿verdad? Es diversa, es transversal políticamente, claro, mucha gente la asimila a una suerte de bastión del frente amplio, pero el resultado electoral que consigues tú demuestra que no necesariamente es así. Sí, lo primero sí, es difícil pero al final cuando uno está en un banco lo que tiene que preocuparse también es de cómo funciona el territorio el banco y cuando uno está en un municipio tiene que ver cómo funciona la gestión. Yo diría que hay dos cosas vitales en Uñoa, uno tú lo dices muy bien, es una comuna que representa el alma de Chile y la diversidad de Chile y se había transformado en un monólogo más que en un diálogo, era como la caricatura ridícula de que Uñoa era gente que comía tofu, tomaba kombucha y usaba como no sé como se llama el cortamiento de colores y la verdad hay gente así pero hay gente que le gusta el asado, hay gente que es católica, hay gente que no, la gran gracia de Uñoa era su diversidad y yo quiero defender esa diversidad en la gestión municipal. ¿Cómo se defiende eso? Esa es la pregunta. Lo primero es que hay que establecer ciertas condiciones higiénicas, Uñoa vive una crisis de seguridad de verdad, o sea, los datos de Portonazos son para llorar, 200 Portonazos vamos, 190 y algo y Providencia y La Reina van en 60, entonces cuando alguien dice mira, este es un problema global, no, 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 Uñoa se acrecentó muy fuertemente porque las buenas políticas de seguridad en las comunas de la zona oriente trajeron el delito de Uñoa y no hay libertad donde no se garantiza esa seguridad y hay un plan bien grande con seis medidas que vamos a implementar en 90 días para dar esta condición higiénica. La segunda condición higiénica es el buen gasto en los recursos públicos. Si algo yo soy crítico del Frente Amplio es que es bueno para contratar gente y gastar la plata del Estado en contratar gente, yo creo en el Estado pero creo que el Estado tiene que avanzar en transferencias directas y básicamente programas que logran ejecución en infraestructura y voy a cambiar la estructura. El municipio creció en un 300% en personal, en las corporaciones lo que voy a hacer yo es reducir ese personal y transformarlo en programas de apoyo a familias. Y la tercera cosa, yo creo que Uñoa es un pulmón comercial para Santiago, así lo fue, y la raza, así lo es, el barrio Italia, pero perdió la pelea con Providencia o otras comunes y quiero que vuelva a ser un pulmón comercial y quiero hacer un programa de atracción de inversiones de que cada persona que quiera hacer una startup piense en Uñoa como un lugar para hacerlo y que básicamente no hay estrategia de reestructuración de hidroarraza como pulmón comercial. ¿Sabes lo que pasa con Uñoa? Uñoa, de a poco, después de las gestiones de Sabat hacia adelante, se ha ido transformando en una comuna dormitorio y eso no es futuro para una comuna porque todos los alcaldes tienen la presión de tratar de que crezca inmobiliariamente para financiarse y yo quiero que crezca comercialmente para que ese sea el modelo de financiamiento y que la gente pueda vivir, trabajar y dormir en Uñoa que es la expectativa personal que tengo. Y para allá voy y tengo buenos equipos para eso, hemos trabajado con gente con experiencia municipal pero con muchas personas con experiencia en la gestión en empresas y todo que me está ayudando en este programa. Lo lindo de haber sido candidato presidencial es que muchos de los que me ayudaron en eso llegaron ahora a hacer este programa así que vamos a trabajar juntos. Ahora, este desafío que es bien interesante desde esa perspectiva tiene también este componente y lo conversamos anoche Sebastián respecto de que hay gente que votó por Emilia Río no es una diferencia sideral el triunfo entre uno y otro y eso da cuenta también de esa diversidad de la que has hablado en múltiples oportunidades no solamente ahora sino que también cuando estuviste en campaña que yo te preguntaba ¿qué crees tú que vio la gente en ella para querer reelegirla votar por ella y que tú quieres recoger para tratar de representar también ese mundo que hoy día te va a tener a ti como alcalde? Mira, perdón por la digresión pero al fondo es cuando se inventa la democracia en Grecia Solón y Diclister tienen un gran diálogo que dicen la democracia no es simplemente que una mayoría imponga la regla de la minoría sino es deliberación es la posibilidad de entender que las ideas del otro hay ideas hay aspectos buenos que tienen que ser incorporados lo mismo vale para esto yo creo que ella sacó esta cantidad de votación porque hay gente que estaba conforme con cosas que ella hizo y espero poder conversar incluso con los concejales de ella para incorporar o construir sobre lo que ella hizo no creo en revoluciones ella y por lo tanto el error del Frente Amplio fue decir voy a inventar la rueda el mío nunca ha sido eso y yo creo que hay que incorporar muy fuertemente yo creo que ella hizo una muy buena agenda respecto a las organizaciones sociales y el trabajo comunitario no hay vida barrial pero también es una de las comunas con más organizaciones locales y por lo tanto voy a seguir potenciando la conversación y la incorporación de estas organizaciones locales creo que puso en la agenda temas fundamentales como el feminismo la discriminación de las distintas orientaciones sexuales la posibilidad también de que la agenda de de como se llama de de la minoría fuera incorporada en la agenda pública cosa que ha defendido siempre y por lo tanto va a ser parte de la gestión municipal y además creo que ese anhelo de cambio que gente se ilusionó muchas veces con el Frente Amplio por lo menos en mi caso está incorporado yo voy a construir en lo local pero también a nivel nacional espero liderar temas nacionales respecto a estos cambios uno de ellos por ejemplo voy a defender que los colegios y voy a tratar de liderar una contra la forma que los colegios con buenos rendimientos municipales se queden en lo local para que no pierdan la subvención municipal que están recibiendo o que el modelo de cobro de contribuciones hoy día basado en el valor de la propiedad que no depende de la persona sino muchas veces de inversiones o de la tasación del servicio de impuesto interno se pague como en la mayoría del mundo a través de las rentas o el ingreso y no a través del valor patrimonial de la casa porque eso está provocando que la gente se vaya yendo porque las contribuciones han aumentado un doscientos por ciento que esos cambios sociales en casos concretos puedan ser liderados desde una discusión de una comuna que tiene características especiales que hacen que a la gente sí le importen fuertemente estas agendas nacionales respecto a cómo impactan el local porque tenemos colegios municipales de excelencia porque las contribuciones acá suben pero la gente no puede pagarlos porque una comuna que históricamente ha tenido clase media y sus casas se dispararon en la tasación fiscal y no pueden pagar lo que cambió esa variación y un largo etcétera de esos temas que quiero liderar a nivel nacional pero que tienen impacto a nivel local déjeme preguntarle Sebastián Sichel por qué rol político pretende jugar en lo que viene por ejemplo ¿se va a mantener como independiente Sebastián Sichel o piensa eventualmente militar en alguno de los partidos de la oposición hoy día? oye tú tú misma Cori me recordaste de mi militar en la ESE y nunca milité activamente pero es como casarse tres veces ya la segunda que ha agotado por ahora voy a mantener mi independencia porque pucha que cuesta ya la primera casarse cuesta la segunda mucha y la tercera me tienen que convencer enamorar y invitarme muchas comidas entonces prefiero la independencia y la tontería en este caso porque me ha dado la libertad además como te dije de ir a pelear donde yo quiero pelear de defender lo que quiero defender y por lo menos para mí es una garantía pero no un independiente caudillo como muchos en Chile sino parte de una coalición yo soy un independiente sistémico en el fondo creo en las coaliciones y en la participación colectiva en la política y por lo tanto estoy en el universo de Chile y en el nivel nacional quiero apoyar a Elimatey con todo para que sea presidente lo digo directamente creo que la experiencia del Frente Amplio me llegó a una convicción se necesita una oposición unida y se necesita un buen gobierno o Chile va a caer en el páramo de la mediocridad para siempre y no vamos a salir de ahí y por lo tanto necesitamos un cambio de gobierno y ojalá con un liderazgo como el de Elimatey ¿En qué no se puede equivocar Elimatey en lo que viene Sebastián Siche? La propósito de esa ayuda que pretendes darle Yo creo que dos cosas vitales la primera no caer en la seducción como digo yo de la gente extrema derecha que va a tratar de decirle todo el día que es traidora porque no dice lo que ellos quieren y espero que además en lograr la lealtad de una coalición que tiene siempre los incentivos perversos para tratar de correr solo cuando hay elecciones parlamentarias y por lo tanto de mantener unida la coalición esto significa algo bien duro pero es que estén los que están pero que incorporar a nueva gente insisto como amarillos demócratas o todos los que se quieran descolgar decepcionados del mundo de la centro izquierda sin provocar básicamente celos del otro lado yo lo viví como candidato presidencial muchas veces era de una coalición que le gustaba que fuéramos menos y no más y para gobernar Chile tiene que lograr la mayor amplitud posible en la coalición para darle gobernabilidad a Chile el debate del futuro de gobernabilidad y ella tiene que lograr garantizar esa gobernabilidad y para eso tiene que mantenerse en ese eje de centro en la coalición que es bien importante que ella lo articule tú has tenido la experiencia de ser candidato presidencial de esa misma coalición y con las dificultades que esto representó tú decías hace un momento me tocó manejar al final la micro solo uno de los problemas y las críticas que se le formula generalmente a Chile Vamos es la incapacidad que tiene precisamente de poder ordenar las filas de pararse detrás del candidato de respaldarlo de protegerlo de cuidarlo y hemos visto las últimas semanas un cierto un cierto desorden que probablemente ha quedado si se quiere un tanto difuminado a partir de otros escándalos como el de caso Monsalve pero hace alguna semana el tema estaba concentrado en el tema en el caso Hermosilla y particularmente la figura de Chauvic y una incapacidad de la UDI de mirar cuánto por defender a Chauvic podías terminar por dañar a Evelyn Matei ¿crees que si es Evelyn Matei tu candidata está entendiendo hoy día a Chile Vamos y especialmente después de estos resultados electorales la necesidad de tener que ordenarse detrás de una candidata? Creo que sí esto es como evidencia empírica si tú ves los resultados donde fuimos unidos como Ñuñoa o como Santiago obtuvimos grandes triunfos y donde se hizo mal las cosas como en Peñarolén en Valparaíso la Niña o el Paraíso terminamos perdiendo y por lo tanto creo que esto es sumario gastar cuando hay unidad efectivamente se puede enfrentar a un mal gobierno o una mala administración y cuando hay dispersión terminan ganando ellos y yo creo que la elección hoy día es gigantesca porque cuando no había gobernado el Frente Amplio nosotros no nos acordábamos más bien de la nueva mayoría el costo no decía no es tan grave pero cuando gobernó el Frente Amplio uno dice tasa de crecimiento de los dos el nivel de inseguridad que tenemos el nivel con el caso Monsalve una muestra el nivel de improvisación en la gestión de crisis como la que estamos viviendo hace que espero que el aprendizaje sea que no hay no tiene que haber defensas corporativas sino más bien unidad respecto al propósito que garantizar un buen gobierno para Chile y creo que los resultados de esta semana son pero como un cachetazo gigantesco hoy aprendan porque si no no solo se pierde sino que terminan gobernando quienes lo hacen mal muchas gracias a Justin Sichel por conversar esta mañana con nosotros también aquí en Infinita muchísimas gracias y éxito a partir del 6 de diciembre abrazo grande a los dos y espero no almorzar contigo hoy día porque así o más así como vamos en cualquier momento ya Sebastián un abrazo que estén bien